El chismecito del día. A mí no me gusta el chisme, a mí me encanta el chisme, yo vivo del chisme, me alimento del chisme y por eso es que no podemos dejar de lado el chismecito que en días pasados hemos tenido que olvidar un poquitín por esto del juguete oro que ha sido una semana muy muy activa. Pero les tengo una noticia, no sé qué tan buena sea para Shakira, pero ya hay fecha del juicio que tiene Shakira, más bien que Hacienda tiene en contra de Shakira, ya hay fecha y contará, fíjense nada más, con 200 testigos. El juicio en España contra la cantante colombiana va a comenzar ya en unos meses y la cantante tendrá que estar presente en dos ocasiones específicas, recordarán ustedes que ya se vino a vivir al continente americano, está justamente en Estados Unidos, que por cierto yo no entiendo a la gente que demuestra mucho su ignorancia cuando dicen, ay sí, muy bichota, ay sí, muy latina, que no, que ella está orgullosa de ser latina y se va a vivir a los Estados Unidos. A ver, a ver, gente maravillosa, preciosa, analicemos. Si es que nosotros tuviéramos la oportunidad de irnos a vivir a Estados Unidos, ¿lo haríamos sí o no? Amamos México, pero si laboralmente nuestra actividad, y en este caso la de Shakira, que es del espectáculo, que es del show business, que es un artista, pues obviamente tiene mayor proyección y difusión que tenga su punto de encuentro, su punto de encuentro, perdón, justamente en Estados Unidos, pues no lo va a dejar pasar, aunque ame México, aunque ame su Colombia, ¿verdad? Pues cualquiera de nosotros lo haría. Muchos de nuestros paisanos, sí o no, amando México, se han ido a buscar el sueño americano a Estados Unidos. No quiere decir que no amen México, quiere decir que están buscando, pues obviamente, internacionalizarse, y Estados Unidos es una gran plataforma después de ya haber estado en nuestro país, porque muchos, 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 es más hasta europeos, ¿eh? Se han venido a México buscando fama, y les ha ido mejor en México que luego en sus países. Saben que México y Estados Unidos es una plataforma de gran proyección, pero obviamente, si tenía que decidirse Shakira entre Estados Unidos y México, se iba a quedar en Estados Unidos porque los niños, ¿verdad? Pues vayan a la escuela, estudien el inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, Shakira, que ya está instalada en Estados Unidos, tiene que viajar un par de veces a España para hacerle frente a este supuesto fraude fiscal. Shakira se está preparando para entrar a esta batalla legal, que no es contra Gerard Piqué ni contra sus suegros, se trata de esta cuestión donde se supone ella tiene un adeudo de 14.5 millones de euros a el SAT español, por decirlo de alguna manera, Hacienda, para acabar pronto. La Vizcalía la acusa de delitos contra la Hacienda por defraudar con estas cantidades entre 2012 y 2014, simulando que no residía en España. Su defensa ha alegado que no fijó su residencia en España hasta 2014, e incide en que desde 2011 la cantante había pagado más de 104 millones de euros en impuestos en distintos países. Oigan, ¿cuánto ganará Shakira? Ahora, eso no lo he visto, bueno, ni en toda mi vida, ni creo verlo en toda mi vida, nada más la deuda, ¿eh? Ok, la artista colombiana rechazó el pasado junio una oferta de la Fiscalía para alcanzar un acuerdo que rebajaría las penas y evitaría así el juicio, lo que impide que su defensa pueda seguir negociándose como un pacto con las acusaciones en los próximos meses que debería formalizarse en breve en un juicio llevado a cabo en Barcelona. Hasta el momento Shakira se encuentra viviendo en Miami con sus dos hijos y también con sus papis e inicios de abril se fue a Barcelona, a donde vivió durante más de una década con Piqué, el padre de sus hijos, quien sigue en aquella ciudad disfrutando de su romance con Clara Chía, una joven de 24 años de edad. Estamos hablando de que a inicios de abril fue Piqué el que se fue a vivir a Barcelona y que ahí ya tiene su residencia con su novia, que por cierto dicen que está de vacaciones ahorita, que porque se sienten muy estresados, que no sé qué. Así las cosas, el juicio en contra de Shakira por un supuesto fraude fiscal de 14.5 millones de euros está previsto a partir de noviembre. Fuentes jurídicas informaron que un tribunal de la Ciudad Española de Barcelona ha fijado a partir del próximo 20 de noviembre el juicio previsto durante 12 sesiones entre el mes de noviembre y el mes de diciembre, con un total de 200 testigos intercalados en esas fechas. El juicio podría acortarse si la artista, para quien la Fiscalía pide ocho años y dos meses en prisión y una multa de 23.8 millones de euros, alcanza a última hora un pacto por las acusaciones y el Ministerio Público y la Abogacía del Estado para aceptar una rebaja de condena a cambio de reconocer el fraude, pues sería hacer este pacto, este acuerdo con esta institución. Estoy hablando del Ministerio Público y la Abogacía del Estado, ¿ok? Que no es solamente Shakira la que se ha vuelto, la que ha estado en ojo del huracán. Hace algunos años y quien sí pisó la cárcel fue Isabel Pantoja. No sé si se acordarán ustedes, pero pues es una intérprete internacional que lo ubicamos perfectamente en nuestro país con el tema de Así fue, de la autoría del gran Juan Gabriel. Bueno, ella famosísima en España, como la mismísima Shakira, en la época de los noventas, de los ochentas, era, wow, ¿no? Isabel Pantoja, pues fue a dar a la cárcel justamente por cuestiones con Hacienda. Otros que estuvieron a punto de pisar la cárcel fue justamente Lionel Messi, que también tuvo adeudos allá en España cuando estuvo allá residiendo. Entonces, pues bueno, no son los únicos. La hacienda europea, la hacienda española, es verdaderamente mucho más rígida, yo creo que con los famosos, que con los que no lo son, a diferencia de nuestro país, que vemos que de pronto son más rudos con los que tienen la tienda pequeñita, que con los que tienen una cadena de tiendas a nivel nacional y a veces hasta internacional. Curiosamente, ahí están. Uno de ellos, Salinas Pliego, ¿no? Hasta disfruta discutir y que le recuerden a cada cinco minutos sus adeudos fiscales y él hasta parece que lo disfruta. En fin. Once de la mañana con 17 minutos, así el asunto. El mes de noviembre estará, obviamente, en los ojos del mundo, pendientes de qué pasa con Shakira en este juicio que se presentará por causas de Hacienda. Once y dieciocho. Vamos a música. Regresamos. 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 Regresamos.